Vamos a introducir a continuación un par de conceptos acerca de las sucesiones. ¿Qué es una sucesión monótona y qué es una sucesión acotada? Comencemos por entender qué es una sucesión monótona. Si tenemos una sucesión que nosotros denotamos de esta forma a sub n, que va desde 1 hasta infinito, vamos a decir qué es monótona si la sucesión es creciente o si la sucesión es decreciente. Pero, ¿qué es una sucesión creciente y qué es una sucesión decreciente? Comencemos por entender qué es una sucesión creciente. Es creciente si el primer término es menor al segundo, el segundo menor al tercero, el tercero menor al cuarto y así podemos continuar. Dicho de otra forma, vamos a decir que una sucesión es creciente si los valores de sus términos van en aumento. ¿Y qué es una sucesión decreciente? Si el primer término es mayor al segundo, el segundo mayor al tercero, el tercero mayor al cuarto y así podemos continuar. Dicho de otra forma, vamos a decir que una sucesión es decreciente si los valores de sus términos van disminuyendo. Veamos entonces un par de ejemplos para que entendamos esto mucho mejor. Tenemos a sub n igual a n al cuadrado y tenemos a sub n igual a 1 sobre n. Analicemos esta primera sucesión. Comencemos por ver sus primeros cuatro términos. Si n es 1, tenemos 1 al cuadrado que es 1. Si n es 2, 2 al cuadrado que es 4. Si n es 3, 3 al cuadrado 9. Si n es 4, 4 al cuadrado es 16. Y ya sabemos que así podríamos continuar, pero nos interesa solo sus primeros cuatro términos. ¿Qué sucede con este término con respecto al segundo? El segundo es menor, 1 es menor que 4. Y el segundo con respecto al tercero, 4 es menor que 9. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El primero menor al segundo, el segundo menor al tercero y así podemos continuar. Pero lo que estamos viendo también es que los términos van en aumento. Vamos a pasar de 1 a 4, de 4 a 9, de 9 a 16 y así continúa. Entonces estamos frente a una sucesión que es creciente. Veamos este otro ejemplo. Si n vale 1, tenemos 1 entre 1, que es 1. Si n vale 2, tenemos 1 entre 2, 1 medio. n vale 3, entonces 1 tercio. n vale 4, 1 cuarto. Y ya sabemos que podemos continuar. Este primer término es mayor al segundo. Y este segundo término es mayor al tercero. Y el tercero es mayor al cuarto, que es lo que tenemos aquí. Es decreciente. Que es lo mismo decir que los valores van disminuyendo. Aquí tenemos 1. 1 entre 2 es 0.5. 1 entre 3 es 0.33. 1 entre 4 es 0.25. Vamos disminuyendo. Entonces esta es decreciente. Pero no siempre vamos a concluir que una sucesión es creciente o decreciente utilizando los términos de la sucesión. Vamos a utilizar mejor esto que tenemos aquí. Si nosotros mostramos que a sub n es menor que a sub n más 1, entonces estamos frente a una sucesión que es creciente. Y si tenemos que a sub n es mayor que a sub n más 1, entonces estamos frente a una sucesión que es decreciente. Aquí es importante decir lo siguiente. No todas las sucesiones son monótonas. O sea, no todas las sucesiones son crecientes o decrecientes. Un ejemplo. Esta sucesión. Si tenemos a sub n igual a menos 1 a la n, ¿cuáles son entonces los términos de esta sucesión? Vamos a tener si n vale 1, menos 1. Si n vale 2, 1. Si n vale 3, menos 1. Si n vale 4, 1. Recuerden que menos 1 es igual a menos 1 si aquí tenemos una potencia impar y va a ser igual a 1 si tenemos una potencia par. Y así podemos continuar. Vamos alternando. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Aquí no estamos frente a una sucesión monótona. Entonces, devolviéndonos a esto que teníamos aquí, habíamos dicho que para saber si una sucesión es creciente o decreciente, vamos a utilizar este hecho. Vamos a comparar siempre a sub n con a sub n más 1. Si es menor, creciente. Si es mayor, decreciente. Veamos entonces cómo sería a la hora de encontrar si una sucesión es monótona, creciente o decreciente solo utilizando su término general comparado contra a sub n más 1. O sea, sin ver los términos de la sucesión. Veamos el primer ejemplo. Si tenemos a sub n igual a n sobre n más 1 y nos interesa saber si es creciente o decreciente, lo primero que debemos hacer es encontrar quién es a sub n más 1. Para encontrar a sub n más 1, basta con que sustituyamos a n por n más 1. Entonces, vamos a tener n más 1 sobre n más 1 más 1. Cambiamos simplemente a estas dos n por n más 1. Recuerden dejar este 1 que está aquí, que es el que puse en blanco. Y esto se puede escribir como n más 1 sobre n más 2. Sumamos este 1 con este 1. ¿Cómo es a sub n, que es n sobre n más 1, en comparación con n más 1 sobre n más 2? No sabemos y por eso escribimos este signo aquí, que es de pregunta. ¿Cómo podemos entonces indagar acerca de si a sub n es menor o mayor que a sub n más 1? Vamos a operar como si este símbolo que tenemos aquí fuese un igual. Y vamos a llegar hasta una conclusión irrefutable sobre cómo es este lado de la desigualdad, porque va a ser una desigualdad con respecto a este otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este n más 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y este n más 1 que está aquí dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Podemos utilizar transposición de términos. Entonces, tenemos n que multiplica a n más 2. ¿Cómo es con respecto a n más 1 que multiplica a n más 1? Vamos a escribirlo así. Miren, nosotros estamos frente a una expresión que es equivalente. Lo que pasa es que no sabemos si es menor o mayor. Vamos a resolver estos productos. n por n, n cuadrado. Y n por 2, 2n. Aquí tenemos n más 1 por n más 1, que se puede escribir como n más 1 al cuadrado. Ahora, pregunto, ¿cómo es n cuadrado más 2n? Vamos a mejorar este 2 con respecto a n más 1 al cuadrado. No sabemos aún. Entonces, vamos a elevar al cuadrado a n más 1. Tenemos n cuadrado más 2n. Y aquí vamos a tener a este lado el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recuerden, así se eleva un binomio al cuadrado. ¿Cómo es n cuadrado más 2n con respecto a n cuadrado más 2n más 1? Aquí tenemos esto y esto que es igual. Pero a esto le estamos sumando 1. O sea que este que tenemos al lado derecho es mayor que este. O lo mismo, lo que tenemos al lado izquierdo es menor que lo que tenemos al lado derecho. Si todavía no es suficientemente claro para nosotros, podemos restar al lado y lado n cuadrado. Y al lado y lado 2n. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda un 0. Y a este lado nos queda un 1. Y esto sí es más claro. El 0 es menor que 1. O sea que vamos a poder concluir que a sub n es menor que a sub n más 1. Porque al lado izquierdo, recuerden, teníamos a sub n y al lado derecho teníamos a sub n más 1. ¿Qué podemos decir? Que esta es una sucesión que es monótona y creciente. Ustedes pueden examinar algunos de los términos de esta sucesión. Por ejemplo, los primeros 4. Y darse cuenta que estamos frente a una sucesión que es creciente. Veamos otro ejemplo. Tenemos a sub n igual a n sobre 2 a la n. Queremos saber si esta es una sucesión monótona, creciente o decreciente. Encontremos entonces a a sub n más 1. Vamos a sustituir a n por n más 1. Tenemos n más 1 sobre 2 a la n más 1. Simplemente cambia esta n y esta n por n más 1. Y nosotros podemos reescribir esto de esta forma. n más 1 sobre, atención, 2 que multiplica a 2 a la n. ¿Por qué yo puedo decir que 2 a la n más 1 es igual a 2 que multiplica a 2 a la n? Porque aquí vamos a tener 2 a la 1. Y nosotros sabemos que el producto de potencias con la misma base va a ser igual a la base, en este caso a 2, elevada a la suma de los exponentes. 1 más n es lo mismo que n más 1. Por eso podemos reescribir esto así. Ahora sí, vamos a comparar. Tenemos n sobre 2 a la n. No sabemos cómo es con respecto a n más 1 sobre 2 que multiplica a 2 a la n. Miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a multiplicar a lado y lado por 2 a la n. O lo que es lo mismo, aquí podemos simplificar de esta forma. Si nosotros hacemos eso, ¿qué nos queda? n con respecto a n más 1 entre 2. Nuevamente, ¿qué hicimos? Este 2 a la n y este 2 a la n se pueden simplificar porque yo multiplico a lado y lado de lo que tenemos aquí por 2 a la n. Recuerden que puedo operar como si aquí tuviésemos una igualdad. Ya lo habíamos dicho en el ejemplo anterior. Entonces tenemos n contra n más 1. Este 2 que está aquí puede pasar a este lado a multiplicar. Tenemos 2n comparado con n más 1. La pregunta es, ¿ya podemos concluir? ¿Cómo es 2n con respecto a n más 1? ¿2n es mayor o es menor? Es mayor. Para cualquier n que sea un entero positivo, esto siempre va a ser mayor. Solo hay un caso en el que son iguales y es cuando n vale 1. Si n vale 1, 2 por 1 es igual a 1 más 1 que es 2. Pero si n vale 2, vamos a tener 2 por 2 que es 4. Y aquí vamos a tener 2 más 1 que es 3. Si n vale 3, 2 por 3 que es 6. 3 más 1 que es 4. Este siempre va a ser mayor. Entonces vamos a poder escribir esto. Si podemos concluir esto que tenemos aquí, entonces vamos a poder decir lo siguiente. Y es que a sub n es mayor que a sub n más 1. O sea que estamos frente a una sucesión que es monótona y que es decreciente. Ustedes pueden examinar con algunos términos que lo que está sucediendo es que los valores de los términos de la sucesión van disminuyendo. Por eso entonces decimos que es decreciente. Ahora sí entonces vamos a ver a continuación qué es una sucesión acotada. Para entender qué es una sucesión acotada, vamos a hablar acerca de sucesiones que son acotadas por arriba y acotadas por abajo. ¿Qué quiere decir que una sucesión sea acotada por arriba? Que existe un número m tal que todos los términos de la sucesión sean menores a ese número. Y vamos a decir que está acotada por abajo si existe un número m minúscula tal que todos los términos de la sucesión estén por encima de ese valor. Para que entendamos esto, comencemos por entender cómo es una sucesión acotada por abajo, que es la más simple. ¿Qué tal si tenemos a sub n igual a n? Que son todos los enteros positivos. Nosotros sabemos que esta es una sucesión que está acotada por abajo porque el cero es menor a cualquiera de los términos. Si nosotros escribimos 1, 2, 3, 4, etc. Hay un número m minúscula que es menor a todos estos números. ¿Cuál es ese número? El cero. Ahora vamos a ver una sucesión que se encuentre acotada por arriba. Tan simple como esta. A sub n igual a menos n. Si nosotros escribimos los términos de esta sucesión, ¿qué tenemos? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿Quién acota por arriba a esta sucesión? El cero. Miren que si nosotros vemos estos números en una recta real. Y aquí tenemos al cero. Aquí vamos a tener menos 1, aquí menos 2, etc. Todos estos números que tenemos aquí son menores a este valor m, a este cero. O sea que nosotros vamos a decir que esta es una sucesión que es acotada por abajo y esta es una sucesión que es acotada por arriba. Si una sucesión simultáneamente es acotada por abajo y por arriba, vamos a decir que la sucesión es acotada. ¿Y por qué nos interesa hablar de las sucesiones acotadas? Ya vamos a ver un teorema que nos relaciona a las sucesiones acotadas y monótonas al tiempo. Porque si son acotadas y monótonas al tiempo, vamos a decir que la sucesión es convergente. Pero primero vamos a ver un ejemplo de cómo determinar si una sucesión es acotada a partir del término general de la sucesión. Veamos entonces cómo sería. Tenemos la sucesión a sub n igual a n sobre n más 1 y queremos ver si es una sucesión acotada. O sea, si está acotada por arriba y si está acotada por abajo. Examinemos los primeros términos de esta sucesión. ¿Qué pasa si n vale 1? Vamos a tener 1 entre 2. ¿Qué pasa si n vale 2? Vamos a tener 2 entre 3. Si n vale 3, vamos a tener 3 entre 4 y así sabemos que vamos a continuar. Bien, aquí tenemos un medio que es 0.5, aquí 0.67, aquí 3 entre 4 es 0.75 y así vamos en aumento. Ya habíamos mostrado que esta era una sucesión creciente en un ejemplo anterior. O sea, que ya sabemos que es acotada por abajo. Hay un número que es menor a todos estos. ¿Cuál? El 0. Entonces, acotada por abajo con el 0. Ahora vamos a ver si se encuentra acotada por arriba. Para ver si se encuentra acotada por arriba y sabemos que está aumentando, queremos ver si llega hasta un número L el cual no va a superar. ¿Y cómo encontramos ese número L el cual no va a superar nuestra sucesión? Encontrando el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Que en este caso es el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. Nosotros sabemos que este límite es infinito sobre infinito. Aquí tenemos si n es infinito, infinito. Infinito más 1 es infinito, una indeterminación. Podemos resolver este límite utilizando la regla del hospital. Esto va a ser límite cuando n tiende a infinito de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. La derivada de n es 1 y la derivada de n más 1 también es 1 porque la derivada de n es 1 y la derivada de 1 es 0 y 1 más 0 es 1. Tenemos el límite de una constante, 1 entre 1. Y el límite de una constante es la constante, es 1. Este l es 1. Podemos decir entonces que esta sucesión es n sobre n más 1 está acotada por abajo por el 0 y acotada por arriba por el 1. O sea, va a ser mayor que 0 y va a ser menor que 1. Ya sabemos entonces cómo determinar si una sucesión es acotada o no. Vamos a hacer uso del teorema que mencionamos hace un momento. Y es que si una sucesión es acotada y monótona, entonces es convergente. De hecho, esta sucesión ya habíamos determinado que era creciente. Y ya sabemos que es acotada. Si es acotada y creciente, es convergente. Y sabemos que es convergente porque igual habíamos calculado este límite y llegamos a este valor. 1. Se cumple el teorema. Con esto entonces, creo que es claro para todos cuándo una sucesión es monótona y cuándo es acotada. Los invito a continuación a que hagamos un siguiente video donde vamos a mostrar más ejemplos acerca de sucesiones monótonas y acotadas. Gracias. 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 Gracias.